Bueno, la despedimos entonces. ¿Habías visto esto? ¿Te habían comentado lo que había pasado en Sapeando? Sí, me lo mandaron los fans a mi móvil. A tu Twitter. Porque yo realmente no estoy pendiente de la televisión, de cuando salen cosas mías. ¿Cómo lo tomaste, Marta, esto? Todo lo que viste, las opiniones de Polino primero. A ver, yo lo que creo es que está muy bien que el formato de este programa, pues en su naturaleza, tenga que dar que hablar y dar audiencia, ¿no? Entonces hay que buscar el chisme y, bueno, pues estos fueron los chismes que se buscaron sobre mí. Que realmente tampoco son tan graves, porque que yo me cambie de camerino pues puede estar dentro de lo normal y lo loable, ¿no? Simplemente, pues puede dar pie a malinterpretar mi carácter. Bueno, dice esta... Malhumorada, dice. Claro, porque todo el mundo, bueno, no sé si todo el mundo, pero ahí hay como un mito en relación a tu persona que sos como alguien de carácter fuerte, malhumorada, exigente, que a veces eso puede estar visto de manera positiva o para otros puede ser negativo. No sé cuánto hay de cierto. A ver, Heidi de las montañas no soy. Está claro, está claro. Está muy bien. Está clarísimo. Pero tengo, pues gracias a Dios tengo carácter. ¿Por qué a las mujeres que saben lo que quieren y que triunfan y que llegan a determinado estatus le pasa esto que te pasa a vos, crees? Que cuando uno sabe lo que quiere y lo pide, seguida se la cataloga como qué hincha o acá en la gente decimos que hincha pelotas, o qué pesada. O qué diva, o qué quejosa. Porque no sos a la única que le pasa. De verdad que soy de lo más sencillito del mundo. O sea, me gusta una sabana limpia, un buen filete y que no haya ruido cuando descanso. Y buena luz. Un cuerpo calentito. Y buena luz. Pero poco más. O sea, no... Simplemente ese camerino, mi road manager lo vio, no tenía lo que yo necesito para retocarme y que es un espejo y luz. Y lo tuvieron que volver a montar porque no tenía donde mirarme para retocar mi maquillaje y no creo que... Además, al final fue una oficina que se acomodó como para camerinar. O sea, pasa muy a menudo en el programa. Y no, pero que yo no es la primera vez que entro a una oficina como camerín. O sea, que te quiero decir que yo voy por el mundo y lo que hay, pues hay. Y yo me conformo si no hay otra cosa, ¿no? No me quejo ni digo, pues... Ay, no sé qué, me voy de aquí porque mi camerino no es digno de una estrella. Para nada soy así en absoluto. Qué bueno que lo aclare. Pero ¿qué fue lo que más te dolió de lo que escuchaste? Sobre todo, digo, porque también opinó el jurado que en definitiva son los que te juzgan después de bailar. Bueno, pues... Y ahí ha ganado de vos. Que tengan que dar bombo, ¿no? Y si no, no doy juego en el programa, ¿no? Si fuera perfecta y maravillosa y tal. Bueno, eso de que no tengo onda y... Sí. Y no sé qué más dijo el chico. Moria, un poco. No, no, no. Ángel, Ángel. Ángel, Ángel. Ángel. Que no tengo onda y qué más, no me acuerdo ahora. Ángel. No, y esto de no mirar a los ojos, ¿no? Que remarca tanto Moria que no la mirabas a los ojos. Vos recién aclaraste que era porque te veías espléndia en el monitor. Que le pasa a muchas figuras también acá. Sí, no es la primera vez que pasa. Yo creo que lo decía más casi por el bailarín, ¿no, Joel? Sí, que a él no lo mirabas. Pues sí, yo tengo que estar con 70 pasos pendientes de que no hay que equivocarme. ¿Cómo voy a mirar a yo a los ojos para ver si me quiere o no? Ángel dijo que tenías mal humor. Tendré que bailar primero bien y luego ya haremos caritas. Ángel dijo que tenías mal humor, que eras malhumorada. Bueno, tengo mi carácter, pero más que mal humor, soy una... un poco insatisfecha, ¿no? Soy muy autoexigente y me gusta que todo esté bien y que salga bien. No me gusta para nada improvisar. Lo mismo que te exigís a vos misma que pretendés de los demás, quizás. Pero no me considero una persona malhumorada para nada. Mis amigos me quieren mucho y dicen que soy muy graciosa. Y, Marta, ¿es verdad que no te quieren, no crees que te maquicen, que te maquillas sola? Sí, me maquillo yo. Te maquillas sola. ¿Eso es desde siempre o es porque viniste acá y tal vez no conoces a los maquilladores y preferís no? ¿O es desde toda la vida? No, porque llevo observando 30 años de carrera como se maquilla en mi profesión. Y al final creo que tengo maña y me apaño bien. Me conozco mi ojo, mi óvulo, mi boca, y me he dejado maquillar muchas veces y he salido estupenda. Sí, pero por alguien que conoces. Si llegas a un lugar y no conoces a la persona. De hecho, es mentira que no me maquillaron en el canal. Porque me maquillaron y me peinaron. Sí, sí. Para la foto del... Ah, del baile. Ah, para la foto. Del programa. Para la foto de las pantallas al final. Ahora, en Argentina.